El secretario general del sindicato español UGT, Pepe Álvarez, reclamó hoy a sus socios sindicales reunidos en Roma una postura nítida contra las políticas de austeridad de la Unión Europea y pidió un cambio profundo en este sentido, durante la conferencia de medio mandato de la Confederación Europea de Sindicatos, bajo el lema SOS Europa para las y los trabajadores. Creemos que es necesario un cambio en profundidad de las políticas de austeridad que hemos vivido en los últimos años. Y eso, en buena parte, es consecuencia del austericidio de las políticas de austeridad de la Unión Europea. Álvarez, que participó durante una ronda de debate, refirió que este tipo de políticas en España y Europa han fracasado, no han servido, no han creado empleo, sino que lo que han hecho ha sido destruirlo y han creado de muy baja calidad, temporal o a tiempo parcial. Además, el secretario general de la Unión General de Trabajadores llamó a reclamar cambios de política con energía, lejos del poder que en estos momentos gobierna la Unión Europea.